Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta mi alma, llena de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial.